hola chico como están las veces pero todavía me quitamos nada más en vuelan su lugar y bueno continuamos con nuestra aventura de king westland sí señor aquí en westland y bueno vamos a ver cuáles son las curvas no hablar de las curaciones porque me están hablando también o me estaban preguntando qué curación eran recomendables para llevarse a lo que es la cual los espíritus los primeros niveles no es recomendable llevarse una gran cosa no lo recomendable en sí es por menos si están en son de por ejemplo hacerse el nivel 1 y 2 yo les recomiendo o sea si está empezando pues si ven esto te da 240 curación personal necesita 4 para llenarse 25 para llenarse toda la toda la barra de vida de éstas y de éstas necesitas 22 y media si ven lo barato yo le digo no no por lo barato lo digo por la lo que es lo que te pide para hacer las infusiones pues lo más fácil de conseguir en este caso yo creo que la gastache sería uno de los digo que uno de los más entre sencillo y fácil porque en lo que es la tintura fuerte no es que sea difícil sino que es un poquito más la idea conseguir mientras que la gastache se consigue más fácil y te da tanto haciendo infusiones sola 360 como haciendo las los ungüentos lo que es recomendable hacer ungüentos o tintura súper bueno yo recomiendo hacerla los guentos porque obviamente con un guento por ejemplo aquí yo hago dos de manzanilla que la manzanilla es difícil de conseguir esto se consigue solamente en zona roja a veces se consiguen los eventos de esto del que él la parada no programa y pues ustedes ven que yo nunca hago de ésta ni de ésta ni de ésta porque no me gustan si nos curan tanto 180 que son 180 tiene que cura como darle como 10 bichas de ésta que 10 6 7 8 ojo de un viaje a poder oscura si tú dices bueno porque no sé de ésta no prefiero hacer mil veces de ésta porque si nos vamos a la parte de los ungüentos como te dan cuenta el ungüento te da 720 te da el doble de una de una infusión es recomendable hacer una infusión es que lo que estoy construyendo es recomendable ser un guento de amarillo o morado bueno morado por los 720 720 te tomas uno y ya está cuento después tomar dos y tiene en 960 pero con esto te tomas una y te llena casi toda la vida si no te das mal la vida y me están matando te tomas un guento rapidito lo que sé que aquí no tengo está en cuenta no tengo porque el alcohol o sea el alcohol se construye a partir de lo que es la vez a partir de lo que es el el maíz y si no tienes maíz pues está jodido por eso que me dieron al principio construir los maíz hoy en su propio yo no que tú nunca con hace filetes de carne claro porque siempre estoy gastando los maícitos o las mazorcas o no sé cómo le llaman lo dicho de esto pero ya está esta bicha no la hago por eso en las papillas los filetes y los hago voy ahorita simplicando separado sin vigentes pero es que el filete como tal o sea no es cara si se encuentra no es cara una uva y un filete de esto una carne tierna claro la carne tiene aceptan los ojos o los más poderosos pero esto más que todo lo he conseguido en en farmeando por ahí así en casa de los vecinos cosas así pero yo no a mi parecer no 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 tengo ese digamos esa fiebre de construcción que de cocinar filetes así que la mayoría de los filetes o los consigo en la casa ajena o lo que tengo lo gasto muy poco te ven que yo gasto uno ya me llene ya persona como que tarda mucho en integrarse la comida no se dice bueno hay que darle suave bueno vamos entonces a familiar por ahí necesito recursos que recursos necesito para seguir formando bien 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 donde me puedo ir vamos a irnos hasta aquí porque yo me podría ir hasta acá y sacar las amarillas y seguir haciéndola seguir haciendo los muros de afuera que esto no estaría mal bueno vamos a sacar esto para sacar el nivel 3 lo que nos falta eso lo que yo hago yo me llevo una curación estándar esta es la estándar digo que está andar porque contra este cura el personaje casi siempre uso una la antorcha de salir de su casa siempre porque a veces se hace de noche no está farmeando y le sale el guendingo porque no la diga me pasó esto para acá y ya está ahora vosotros para acá algo que me voy a curar me cambia el arma para adelante por la antorcha y vuelvo a cambiar para acá listo sin rollo por la noche siempre tienen que tener si van a formar llévese su antorcha si no la quieren llevar no la lleven porque le llevo le ocupo un espacio no pica un árbol tres árboles creo que pica que antes en tronco de pino y con tres troncos de pino se hace la antorcha lo que no sé cómo coño hacen para prenderla porque como adelante la antorcha sale una tela no se debería ser la antorcha pedirán madera cuerda y tela pero no pide ninguna de las tres de piernas más madera dice coño hay que arrecho y me viene exactamente de noche a marx y por casualidad de la vida usar el guendingo y yo puedo hacerle la cosa que estaba comentando vamos a sacar aquí lutita son los lugares que yo siempre trato de farmear no sé si yo agachándome aquí me puedo meter un crítico claro con esta pistola estás hecho pero si te cambias para esto creo que con uno lo matas o no con dos si tú eres el que no tiene no tiene filete porque no tiene mucha carne mira mi amigo esto es bueno la fruta de cactus cuando te llena 15 suficiente 15 de agua 15 de vida suficiente vamos a revisar aquí que hay que conseguimos perfecto necesito curar ok ahí tienes cobre en esta zona salen unos 1200 que te da este dos vamos a revisar para que vean este dos te da garra y piel fina me estaban preguntando por la piel buena la piel buena está bien implementada en el juego no aún no está implementada en el juego lo más seguro es que los los recursos que nos faltan que los que vienen ahorita no sé si vienen en la actualización que viene o viene algún adelanto de alguna construcción muy grande sobre el vagón antes de los recursos entonces no sé si es que van a meter primero los recursos para conseguir y después vamos a construir el vagón o es que van a meter los recursos primero para nosotros subir las mesas y luego van a meter el vagón no sé si o meterán las dos cosas al mismo tiempo porque para hacer el vagón obviamente vamos a necesitar o sea para sacar recursos vamos a necesitar el vagón no sé si no sé si meta uno o el otro o quizá meta una zona que de repente puede que nosotros tengamos que ir a lutear alguna cosa así pues o simplemente habrá que hacer muchas misiones para sacar tantos mármol o tantas cosas y pues también se podrá conseguir de esa forma lo más seguro es que sea variado pues recuerden que el mármol también lo podemos sacar de misiones diarias de la recompensa del letrero podemos sacarla de la el evento de duele del pistolero no he conseguido mármol muy poco pero si en la parada no programada que es una de las que sacamos casi cualquier cosa digamos así cualquier cosa a ver ve que yo ni siquiera paso por donde están los hámster los hámster los hámster los hámster los hámster esos los hámster los malos siempre traten de este círculo no dejen que se toque mucho lo que son los personajes ni se metan en este círculo porque es donde ellos no tienden a atacar constantemente mire que ellos aquí ni hay más nada mientras ellos estén por fuera así saben bueno los animales creo que si te detectan pero los gaster si están fuera del primer círculo ellos no te van a atacar nunca pues y te mató mira le paso por al lado le paso por aquí para allá y él no me hace nada mientras que no entre aquí usted está tranquilo esto es más que esto aparte del farmeo también está esos tips de supervivencia para este tipo de personas que están empezando a jugar el webland y no conocen cómo es el sistema de la brújula no han dicho este el mapa pues es que yo ni siquiera entro yo trato y cuando empiezo el nombre que esto que pasa seguro para allá coño le doy la vuelta y entro como no hay más bolsa pan me cambio y ya está que me habían dicho que quitaron el se llama este quitaron el ascensor de la zona en la cueva abandonada pusieron una roca puede ser todo es posible evento este es el comerciante vamos a verificar eso a ver si es verdad la cosa es que allí por mí en esta zona esta zona casi yo no las piso aquello que estén buscando materiales tanto piedra o material para para hacer los lingotes este creo que es el lignito el lignito es importante para ese tipo de recursos vamos a verificar la cueva a ver y descartamos si hay algún cambio en la última actualización que no creo que haya hecho mucho ruido en esa cueva no han dicho en la mina no en una cueva sino en una mina yo siempre sigo comentando esta mina o este cimiento o esta construcción o esto que estaba aquí yo minando pues se le puede sacar provecho incluso podemos usar este este lugar como como si se dan cuenta también se puede usar como una parte donde podemos meter un vagón o alguna cosa aquí están los enemigos estos son lobos así que estos muertos no te dan nada de que hay un bloqueo necesitas dinamita what the fuck vamos a tumbar y para ver qué es lo que me han comentado algo de eso que había una lugares con unas dinamitas una cosa así tendría que dinamitar el muro no sé si era verdad la cosa coño lo que no me parece raro que es para qué es esto el freno ah yo decía coño salió un narice ahí qué pasó aquí está listo vamos a ponerla pues vamos la dinamita estamos en bloqueo tenemos un muerto ven estas raíces se puede aprovechar también estos objetos así o sea es una parte es tenebrosa la vaina es un poquito tenebrosa pero hay que tener esta carreta nunca había dicho esto ah mira ahí ves un tubo poco común qué tal poño por una dinamita no está mal mi antorcha está mejor que eso vamos a ver el hambre el hambre muerto de hambre no vale hey estos lobos que salen aquí ah mira que una vaina lo que pasa es que está ahí no trae nada nada un pedazo de pico todo feo ahí va por aquí vamos a ver qué conseguimos hay un oso otro muerto entonces hay que revisar todo porque si nos dan un tubo el tubo viene de la carreta lo que me parece raro es que salen bastante ah mira está el ascensor no lo habían quitado no sé es que no le sale a todo el mundo de aquí me salió ahí está vamos a verificar por aquí esto sí es un enemigo mira un batón no me está aquí también hay lutita vamos a ver coño me llevo el carbón para lo de la se llama la carne esta para lo del filete porque no tengo mucho carbón es que puedo hacer carbón si puedo hacer carbón pero yo hago carbón con roble lamentablemente como ya ah mira me salió esto bien aquí ustedes ven que yo no reviso todo o sea yo no agarro todos los recursos simplemente hago lo que agarró lo que necesito vamos a usar el ascensor cuando se usa la dinamita me salió un tubo ahora vamos a vamos al segundo piso o el primer piso de la mina como la última vez sin rodeo aquí siempre lo que había era como unas minitas ayer porque era cobre, cobre en alto entonces este espacio está bonito el escenario pero necesitamos más más de estos queremos más de estos más difíciles usamos araña gigante usemos esas cosas lo que pasa es que esta no es de brujas ni nada de esas cosas vamos a ver qué pasa pues vamos entonces vamos a otro lugar vamos a salir de aquí que vean que pues si venimos acá de vez en cuando pues podemos sacar tubos poco comunes no todo bueno yo creo que todos los días podemos sacar uno si tenemos suerte más el diario lo abrimos para que me salga vamos a ver si se puede a que está el fusil de búfalo ya lo tenía pero bueno no importa o sea yo creo que si ponemos si tomamos en cuenta lo que es que sacar un plano repetido sería o devolvernos el tubo o pues coño intentar vamos a ver si conseguimos clavar aquí intentar cambiar ese tubo o sea no bloquearlo porque por lo menos que uno se quedara con el plano aunque yo lo tenga repetido se quede con el plano y uno pueda irlo a cambiar con el convención o sea porque uno no sabe por decir yo voy a cambiar 20 tubos poco comunes pero no sé que tiene y de repente en esos 20 poco comunes hay un inusual si es una posibilidad que uno pudiese ver o leer que contiene cada tubo uno por lo menos tiene una idea verga también en el 3 de estos por más 3 de estos más 3 de estos repetidos lo cambio por uno que yo que yo no tenga es legal pero como es aleatorio uy que rico este hecho si era bueno este martillo era demasiado bueno en su tiempo pega 100 pero coño revienta su tiempo reventadorisimo y la ropa o sea y los tablones deberían de usarse como carbón una vez hechos pero como ya son tablones no puedes hacer carbón con tablones porque ya es una tabla trabajada es otra cosa que un poco rara no pero al final es madera no o sea es material para hacer combustible esto dice coño mira aquí están los clavos porque ellos que necesiten clavos también tienen una manera fácil de conseguir clavos sin necesidad de fabricarlos ahora obviamente ven por donde me estoy metiendo si me meto por la parte de atrás a ver si consigo algo mira aquí entonces estoy aquí con este loot más este ya estoy construyendo casi que un coco un cofre ahora una pared son ocho por pared lo malo de esto es que si sigues matando golfe pero hay un vagabundo el de sube de la furia y esto es lo que no queremos aunque es inevitable que esto llegue arriba y le quitan los clavos que le está diciendo y este daño base 356 me estaban preguntando que que podía hacer yo para o que arma debería usar en la cola de espíritu coño más o menos yo en lo personal usó la lema bueno voy a usar esta la fusil de henry ustedes vieron que los primeros niveles se puede usar el fusil de henry sin problema esta remington no es mala y bueno se consigue en la casa de los bandidos una vez que te invaden mira eh 16 o sea no necesariamente tengo que minar tanto sino que coño ya conseguí varios bloques que no siempre te va a dar bloques ojo no siempre te dan bloques yo creo que si subo la furia al fin hasta arriba a tope matándolo de aquí arriba yo prefiero subirla a tope porque si de una vez limpio eso maté todo loco aquí ay mira este me guiñaleo yo se acuchillo de piedra ahí está esto es lo que pasa cuando sube a tope que dice note note ahí está dice ha sufrido la ira de los bandoleros eeeh un grupo armado ha avanzado hasta tu rancho a ver qué pasa de esto un buen suscriptor que también me estaba preguntando de eso pues es inevitable te van a atacar tu casa si es evitable porque si te quedas dentro de tu casa el chiste en sí él dice que en la madrugada lo atacan pero es ese que dejó al personaje por fuera entonces este pues voy a reunirse la bolsa aquí una vez que llegas tú la furia arriba a tope que te sale un mensajito como este te van a ver ahorita tú llegas y le das pan esperas hay un evento déjate acá tienes 6 horas 40 saca la cuenta ves la hora suma las horas tanto de repente esta hora no vas a poder entrar porque tienes sueño o es la madrugada usted llega y se va para su casa va para su casa y ya está y lo deja que llegue a su casa tranquilamente así lo va a dejar fuera de tu casa de manera que el personaje cuando ellos lleguen que tú vayas a volver a abrir el juego te va a aparecer aquí arriba un temporizador te están atacando cuando dice que te están atacando no te van a atacar así sea de madrugada no te van a atacar así sería pasar las 6 horas con 90 en este caso 6 horas con 39 va a aparecer el tiempo aquí que te están atacando y así tú duermas toda la noche y se te pasa la hora porque a las 5 te atacan y te paraste a las 6 y media te va a aparecer una hora con 59 están atacando tú entras antes de entrar revisas te pasas esto para acá y te pones la más fuerte en este caso sería pues esta y la espera entras obviamente le das a entrar y entras y empiezas a matarlo por donde aparezca y ahí hasta sacas el mapa de ellos es más fácil no te tumban en rancho y no te roban bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like, suscríbanse, me se han suscrito comenten, compartan les dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues de la parte 2 de la parte 2 y